En el puente vamos a hacer prácticamente lo mismo que la intro, lo que pasa es que no vamos a hacer las dos negras con el picado, sino que vamos a enlazarlo directamente. O sea que empezaríamos otra vez con el La menor y el Mi séptima. Y esta sería otra vez la estrofa. Aquí la estrofa es igual que la primera, o sea que no hay ningún cambio. ¡Gracias!